Yo solo quiero taparte como un maniquí para que el resto solo mire dentro de ti en un bolsillo interior tengo guardado el corazón y te he comprado en el mercado un impermeable contra la desolación Yo tengo un chándal, yo tengo un chándal si hoy me toca correr detrás del tiempo me has perdido y miro precios pa' vivir en tu jersey y no, no, no tuve frío, no, no tuve gris porque me hice una bufanda con tu risa iré hacia el suelo y iré a tu blusa dando un beso de torquillo a mi camisa para seguir queriéndonos y soportar bien el invierno tú sabes bien que eres mejor y tanto les que poner dos para seguir queriéndonos y soportar bien el invierno tú sabes bien que eres mejor por fin un día tú te dejaste convencer y en vez de rotos y desglosidos yo conseguí un apartamento en tu jersey y a ver si últimamente no me hace falta el chándal tengo el mapa del tesoro de tu falta y el cuento acabó cuando abrazó tu camisón a mi pijama para seguir queriéndonos y soportar bien el invierno tú sabes bien que eres mejor quitar botones de poner dos para seguir queriéndonos y soportar bien el invierno tú sabes bien que eres mejor quitar botones de poner dos para seguir queriéndonos y soportar bien el invierno tú sabes bien que eres mejor para seguir queriéndonos para seguir queriéndonos gracias